Yeah, 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 yeah El original Indi Saúl El romantiqueo Yeah, 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 yeah ¿Cómo que dice? Ya que eso no me da, ey, ey, ey Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado, pero eso no me da, ja, ja, ja Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando Lo he intentado Yeah, 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 yeah Sube ¡Ay, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos meses No son tres caricias Me ganó el deseo de que fuera a mí Hubo coqueteos Y fue yo que hacía No te contaron más Yo estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Pero una no es ninguna Mamacita No te contaron más No te contaron más Si no fue en tu baño Si nos besamos Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos meses Fueron unos cuantos meses Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera a mí Hubo coqueteos Y fue yo que hacía No te contaron más Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracha Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Pero una no es ninguna Pero una no es ninguna No te contaron más No te contaron más Nos dejamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Eran solo unos besos Nosotres caricias No te contaron más Nos besamos Nos entregamos Y me ganó el deseo Pero hasta ahí no más De que podría ser día No te lo voy a negar No te contaron más Nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Dejar de hacer daño Lo que no fue en tu baño Lo que no fue en tu baño Que tienes que opinar No te contaron más ¿Dónde mi gente? Tú sabes, y yo ni qué Y es fragoso, y yo ni qué En romantiqueo No te contar Lo más reciente dice No digas nada, por favor Que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarte de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y acuerdo a hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad No digas nada, por favor Sabes bien como soy yo Y creo que sobran las palabras No digas nada, ya lo sé Y aunque tienes frío también Y veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad Que la vida algunas veces Nos hace pagar con crecer Y que el tiempo siempre tiene la razón Y al final Cuando algo te pertenece Tu inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción Oye mami No digas nada, por favor Que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Es romantiquero ¡Negro gay! ¡Sube! ¡Muchacha! ¡Yo! ¡Esto es que soy! ¡Luisito y Martín! 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 No digas nada, por favor Que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad ¡Ay! No digas nada, ten piedad No digas nada, ten piedad Debes la oportunidad Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Eres más de lo que yo merezco Eres más incomparable La naturaleza fue buena contigo Y es la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Y sin duda alguna Cuánto me gusta Eres más de lo que yo merezco 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 Diga el rechich ¡Juísito! Seguimos Bueno, complaciendo petición a la niña Dice ¡Juísito! 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 Oye, cursivo ¡El amor es cierto! ¡Y por eso le digo! ¡Hasta ya no respirar! Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Muchacha Relaje Cuidado muchacha Nos vemos ahorita en Ferro Café Pero que suiza Muchacha Bastante Ché 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 El manager del año Está loco La franja La guaguara Inclusivo No vemos ahorita en Ferro Adiós Gracias por ver el video